Hola amigos de Youtube hoy quiero a Valry sobre una noticia reciente. Hace unas horas un sismo de 6,9 en la escala Ripcher golpeó la zona central de Chile, bueno si nada más que de Icre empecemos. Un fuerte sismo de 7,1 grados en la escala de Ripcher sacudió este lunes la zona central de Chile, y se sintió en las provincias argentinas de Mendoza y San Juan. El movimiento telúrico estuvo seguido por una serie de temblores menores, sin que hasta el momento se reporten víctimas. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el terremoto tuvo su epicentro a unos 35 kilómetros al oeste de Valparaíso a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio, las autoridades chilenas habían cifrado la magnitud del sismo en 6,7 grados, pero posteriormente elevaron la potencia hasta los 6,9 grados en la escala de Ripcher. Informaciones provenientes de esa ciudad chilena indican que sonaron las sirenas de alarma preventiva, por lo que las personas del lugar debieron ser desplazadas a zonas elevadas. El sismo afectó a unas 34 ciudades repartidas por la zona central del país, comprendidas en unos 800 kilómetros de territorio. Después del temblor de 6,9 del lunes, el ONEMI siguió registrando movimientos de entre 4,1 y 4,8 en la escala de Richter, también al oeste de Valparaíso. Los geofísicos advierten sin embargo que no se trata de un enjambre sísmico, sino de remesones con sus respectivas réplicas. Lo peor es cuando no tiembla, pues se acumula energía para sismos peores. La gente está asustada, pero sigue con su vida y a lo sumo se abastece de agua y baterías, para estar preparados por si llega un terremoto. En tanto, el gobierno citó al comité de emergencia. Bueno esto fue todo por hoy, espero que la gente de Chile se recupere de esto punto. Acá termina el video así que chau a todos nos vemos en la próxima.